Se despierte por la mañana. No le gustan las mañanas. Él se diviste y se pilla los dientes. Elevarse. Se diviste. Le gusta cocinar el desayuno. Juegos, galletas y jugo de naranja. Él sale de la casa por un pasillo de la mañana. La casa por un pasillo de la mañana. Él está fumando un ceguerío. Él va al Unurban para obtener un latte. Él está cumpliendo con sus amigos. Él compra la comida. Él está caminando a casa. Él ve el coche. Él prepara la cena. Vio como las encuentrantes noticias. Él es cepillarse los dientes. Tiempo para dormir. El coche. El coche. El coche.